Cuatro guatemaltecos que fueron capturados el pasado 11 de enero en la calle principal de la Hacienda Santa Teresa en San Francisco Menéndez deberán seguir en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra, así lo determinó el juzgado de paz de ese municipio. Los imputados responden a los nombres de Paola Shakira Taiz Cabrera, Víctor Manuel García, Ronald Jeremías Bonilla y Cristian Leonel Quiñones, quienes son procesados por el delito de tráfico ilícito internacional de drogas. La pretensión que se planteó en el requerimiento, es decir, que el honorable juez resuelva conforme a los elementos probatorios que se tiene, tal como lo prevé el artículo 33 de la ley especial de drogas. De acuerdo con las investigaciones, a los procesados se les decomisó un cargamento de narcóticos valorado en 100 mil dólares, los cuales eran transportados en varios paquetes al interior de una camioneta. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios. 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 Red Salvadoreña de Medios.